y estas como se sentía más tranquilas pues si son más despaces por eso te le bajé más entonces tú dile de ahí mi tía está haciendo unas enchiladas potosinas mi tía está haciendo enchiladas potosinas mire se levantó bien temprano y a mí son unas yo las conozco como entomatadas pero ella dijo que qué eran tía enchiladas ah esas son enchiladas huastecas de México enchiladas huastecas de México mire pero es que estas van así estas te cansas mucho y te quemas porque son más mire un pedazo de carne Marta así dice mi tía que va con un pedazo de carne con un pedazo de bistec tía cuando aquí ya había tomatocos a las cascadas que hicimos ¿a dónde? ¿a dónde Marta? ¿a dónde Marta? ¿a dónde? pues ya que hicimos allá las cascadas sentimos para allá ¿a las cascadas de dónde? de Sama las cascadas de Sama ¿sá? ¿de dónde? las a Tamasopo a Tamasopo a Tamasopo si esas son allá fue ya Tamasopo pues miren así hace mi tía las las este las enchiladas las 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 enchiladas huastecas enchiladas huastecas pero esas son las que se fritan dile se fríen en esas van fritas así en aceite o en la masa en aceite como quesadilla así parecen quesadillas ah sí ya me acordé esas se hacen igual como las que tú dices de los taquitos que haces con lechuga las que se le ponen carne deshebrada ajá esas se fritan este es el sartén con aceite y las fritas fíjese en la cámara se miran como amarillitas pero no son amarillitas la masa es rojita porque mi tía la masa la preparó así 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 ahí está la preparó con chile de color y tantito va tía no le he hecho mucho pero pues tú dices que tú dices que también las compras tú ya hechas sí pero pues nada que ver como esas tía que usted está haciendo recién hechas así 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 se hace no es que son bien tardadas y te calientan mucho las manos toda la gente las vende caras porque estas ya están ¿cómo las venden tía? ¿cómo te las dan? no pues yo no aquí no venden de esas tía aquí venden todo ya la tortilla bien fea y le traigo a hacer todas las que lleva hechas así en la mano porque las enseñe aquí mi tía me hizo unas tortillas para que hagas el video aquí está tía estoy grabando aquí están todas las tortillas aquí hizo mi tía tortillas rojas para taquitos huastecos es de paqués para taquitos huastecos tía esto es un ajá esas son más tardadas esas no me tardan pero estas sí porque mira las tengo que doblar esas son bien tardadas pues aquí está mi tía dice que estas son más tardadas si quieres hacerlas así para también así mira esas sí aquí las tienes que aplanar de aquí las tienes que pegar haz de cuenta que de aquí las tienes que pegar ¿sí? por ejemplo este te quema los dedos ¿cuáles son las enchiladas huastecas? estas son enchiladas potosinas las rojas para pedirle que se hace así con queso así como se hacen dile así con queso y se dobla y luego ya que se cozan se enfrían se guardan en el refri para que mañana las haga y se hacen en un sartén con aceite se fritan se ponen sus taquitos acomodados y ya se le pone lechuga con quesito arriba se le puede poner papa y zanahoria también también y aquí fue donde hizo las otras ¿verdad? esas sí son enchiladas huastecas estas son enchiladas huastecas las que se hacen en la huastecas no es por nada pero la salsa estaba bien rica que se parecía a la salsa que hacía mi mamá igualitita igualita yo cuando me las comí me las comí con unas ganas que hasta cinco rompí la dieta me comí cinco tacos tía donde yo no como tortilla de lo que tiene aquí la tía nunca me había visto comer tortillas y me comí cinco tortillas ¿verdad tía? sí estaba comer y comer tortillas yo ¿dónde se venden esas tía? estas tortillas se venden en San Luis Potosí ¿y a cómo las venden tía? esas las venden como como a ochenta pesos la orden puro taco ¿ochenta pesos la orden? puro taco puro taquito rojo son seis tacos y la lechuga con tomate y aguacate y el tecito arriba estos se venden en San Luis estos se dan en San Luis puro San Luis y ya que ya se hacen en la Huasteca lo que es Huasteca es que viene siendo Tampico hasta Valles hasta San Luis Río Verde de Tamazoto pero usted en un ratito hizo bastantes cosas tía pues aquí anda Brenda anda probando las enchiladas estas no son como entomatadas que le hizo mi tía son enchiladas huastecas es enchiladas huastecas yo las conozco como entomatadas pero dice mi tía que no que son enchiladas huastecas pero están bien ricas unas son entomatadas huastecas y otras son enchiladas pues miren ya Brenda aquí se está comiendo las enchiladas huastecas que le hizo mi tía yo las conozco como entomatadas pero dice mi tía que las entomatadas son unas y las enchiladas huastecas son otra pero creo que a Brenda no le gustaron no te gustaron Brenda si me gustaron si me gustaron están ricas también ricas tienen otro saborcito verdad si hasta parece que las hizo mi mamá mi mamá si las hacía también no hombre Brenda hasta el ataque ha de haber dicho ahorita es cuando como miren nomás se ríe y pues acá están todas las estas son este como me dijo que eran tías enchiladas potocinas enchiladas potocinas no pero las otras los otros taquitos son tacos rojos mexicanos pero estos que hizo un montón quesadillas esos son tacos rojos esos se le llaman quesadillas enchiladas potocinas también enchiladas potocinas y aquí ellas son enchiladas huastecas ellas son tacos rojos estas son enchiladas huastecas estas son enchiladas potocinas ya me hice ya me hice buenas tía y estas son tortillas rojas para hacer este taquitos rojos pues aquí está y acá anda ya me hice hasta la próxima y acá o